Ya se acerca la venida del Señor Y tu amigo tienes que prepararte Tribulaciones vendrán a este mundo Ven a Cristo y escapa por tu vida Él está con sus brazos abiertos Esperando que entre en tu corazón Este mundo ofrece vanidades Pero es mucho mejor buscar la vida eterna Pobre de ti, pobre de ti Si no aceptas al Señor Aquí será vivir mucha amargura Aquí será solo llanto y dolor Hasta esta Cristo y pasará De las bodas del potero Porque con él ya no habrá Ni llanto, ni dolor Ya se acerca la venida del Señor Y tu amigo tienes que prepararte Tribulaciones vendrán a este mundo Ven a Cristo y escapa por tu vida Él está con sus brazos abiertos Esperando que entre en tu corazón Este mundo ofrece vanidades Pero es mucho mejor buscar la vida eterna Pero es mucho mejor buscar la vida eterna Hasta esta Cristo y pasará De las bodas del potero Porque con él ya no habrá Ni llanto, ni dolor Ni llanto, ni dolor